Les contamos que motorizados atracaron a una mujer que caminaba junto a sus dos pequeños hijos. Los sujetos le arrancharon su teléfono celular. Este hecho ocurrió al noroeste de Guayaquil y fue captado por una cámara de seguridad. La madre de familia había recogido a su hijo de la escuela y como de costumbre caminaba junto a sus pequeños. Al momento llegan dos sujetos en moto y ambos con casco. El conductor se queda en el vehículo listo para arrancar. El otro se baja y según testigos, mediante insultos, le quita el celular. Aquí andan consumiendo eso y ellos la mayoría andan así como dormidos. Ahorita hay bastante delincuencia. Los niños vieron todo y porque no les pase nada a ellos, la joven madre dejó que se lleven el dispositivo y tampoco pidió ayuda. O sea, aquí hay mucha delincuencia, es decir, moto, demasiada roba. La presencia de sujetos que no son del sector alarma a los padres de familia de la cooperativa Juan Montalvo, ubicada al norte de Guayaquil. Sí, eso sí es verdad porque a veces alguno ve y a veces no se puede meterse. No se puede meterse, eso es lo malo. Piden a la Policía Nacional los resguarde al menos al momento de entrar y de salir de las escuelas para sentirse más seguros. Es peligroso, pues. A veces uno no puede venir más que uno, como madre, se va a ir a unos carros, a unas motos y en medio camino te andan robando. Y eso es mucho peligro, ¿para qué orir? Y más porque tienen que estar aquí los policías, que a veces los niños se van solos. Algunos necesitan realizar llamadas de emergencia, por eso cargan sus celulares. Según versiones, no es la primera vez que ocurre. Y el temor de los representantes es que a los pillos ya no les importa la presencia de los niños para robar. Informó Adriana Méndez.